Se me ha descargado, ese también lo que te hizo. ¡Se hizo! Es por el... ¡Uy! ¡Uy! Pero no ves que se demora hasta diciembre para pasar a su cámara. ¿Qué? ¿Cómo? Como lo presiona con psicología inversa. Que a mí se me descargó la cámara, ese también, ese sin celular. ¿Qué pasa de son diciembre? ¡Uh! 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 ¡Pueblo es el balón! ¡Pueblo es el balón! ¡Pueblo es el balón! Are you out there? 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 Are you out there?